I'm a Latin Angel Bienvenidos a Latin Angels, yo soy Sandra Portillo y hoy nuestro destino del día es Starlight Festival Marbella, síganme Les invito a que conozcan un poquito más a Starlight para que vean sus conciertos, celebridades, actores, gente del mundo de la música así que síganme si quieren conocer un poquito más Este fabuloso coche que ven repleto de firmas una de ellas, la de nuestro queridísimo Antonio Banderas y está patrocinado por Ford, será subastado en la gala ¿Quieres saber más? Síganme Y ahora les invitamos a un recorrido por la gastronomía en Starlight Jamoncito de la tierra Buenísimo Gracias Estamos con Sandra García San Juan, la creadora de Starlight Bienvenida Sandra ¿Qué es Starlight? Gracias por tenerme con vosotros y por contar de Starlight en vuestro espacio tan maravilloso Para nosotros es un placer tenerte a ti Starlight es un proyecto innovador, diferente, creo que no existía nada así Y hemos querido condensar todo lo que es el ocio y el entertainment Entonces es un festival de música pero también de cine, de gastronomía, de arte Tenemos premios de cine, tenemos exposiciones, desfiles de moda Pasan muchas cosas, conciertos con artistas número uno Que es un sitio como un parque de atracciones para mayores Y ahora llegó el momento de disfrutar de la pasarela de Panambi en Marbella Donde hizo presencia Antonio Bandera y muchas celebridades más del espectáculo, el deporte y la moda Y aquí estamos, para echarle una mano a una andaluza que tiene una hermana que se llama Lola Y que entre las dos se han pegado una pechada de trabajar muy grande para estar esta noche aquí Y que yo creo que tienen muchas cosas que deciros a vosotros y a mucha gente que va a utilizar sus vestidos en el futuro Señoras y señores, les presento el futuro de nuestra tierra ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sandra Portillo también nos muestra su belleza, así que vamos a verla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y desde este escenario se celebra la gala de Antonio Banderas Donde les invito a que la disfruten con nuestras imágenes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!